AT&T Remo presenta Vuelvo a contestar y me contestan Amor, amor, amor Y en lo primero que pensé Es si mi brasier y mi calzón Combinaban Oye, y cuando quedas embarazada Me dices que tú sí te estabas cuidando Sí ¿Qué sentiste en ese momento? La vida Miedo, terror Yo a ese hombre le voy a dar Siempre le voy a decir bendiciones Es el papá de mi hijo Y me regaló Al ser más maravilloso del mundo Hola, ¿cómo están? Ay, pues un episodio más Una entrevista más Un ratito más que disfrutemos todos juntos Les mando muchos saludos a todos Y gracias por su apoyo Y estoy muy contento Porque la conozco desde hace mucho tiempo Hemos pasado momentos muy lindos Es impresionante su carrera O sea, verdaderamente es impactante O sea, más de 35 telenovelas Pero de las telenovelas De las que todo el mundo recuerda De las que todo el mundo ubica clásicos De las que son Pues como que los referentes De las telenovelas No solamente en México Sino en habla hispana Este, más de 17 obras Muchísimas películas En las redes sociales Ha sido una locura En TikTok En YouTube Y, pero sobre todo como persona Siempre se lo he dicho Simpática Inteligente Este Muy, muy divertida Muy, muy chingona Erika Buenfin Corazón 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 Qué bonita presentación Pues es muy real Sí, verdad Nos conocemos de hace mucho tiempo Mucho Y hubo una época que viajamos mucho Tu mamá y yo Bueno, contigo también Sí, claro Bueno, te tengo que decir algo ¿Qué? Tu mami y yo Ay, hubiera sido padre O sea, yo ahora entiendo A las mamás Que tengan amantes Oye Que Nicolás entienda Que entienda Que no, pero lo pasamos muy bien Viajábamos mucho Coincidimos en muchos viajes Coincidimos en viajes Me acuerdo perfecto Un día que estábamos En Miami En unos premios Entonces nos subimos Pum, 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 pum Y ahí íbamos todos En una limusina Y mi mamá comentaba cosas Este Con la boca abierta Ay, ya vieron a fulana Y señora Los comentarios Los dejamos al final Mentales Me la regañó Porque mi mamá No tenía filtro Pero nos doyan Te caras de risa Porque mi mamá De verdad Decía las cosas Como las pensaba Y bueno Aprendí eso Oye, pues te voy a confesar Una cosa Y a todo el mundo Dime En uno de esos viajes Nunca te lo dije Pero en uno de esos viajes Ay, Dios Yo agarré y No sé No te conocía tanto Y te oí Simpática Estabas atacada a la risa Y hablabas de unas carnes Asadas de Monterrey Y te reías Y me mentabas la madre Y me mentabas la madre Me refiero de Y de repente Agarré y volteé Y dije Qué simpática es Yo estaba casado Y entonces dije Ay Mira, dije Si no estuviera casado Me encantaría salir con ella Ah Mira Nunca te lo dije Bueno Qué chistoso La vida da muchas vueltas Aquí te lo están diciendo Ay, yo estoy animando Oye, soltera Oye, pero sí Te lo juro Que yo lo pensé Dije Ay, me gustaría andar Con Erika Buenfir O sea, me gustaría Intentar salir con ella Fíjate, nada más que bueno Yo no podía Evidentemente Porque estaba casado Estabas casado Pero dije Ella hubiera sido fantástica Para Como que te descubrí Esa vez Ah, ya Es que sabes De pronto Uno Nos conocen a través De la televisión Y a través De pronto De fiestas Pero realmente Íntimamente Quien eres Quien eres Es muy difícil Aparte Yo soy muy cerrada Entonces ya que me abro Me suelto Y soy muy divertida Y a todo le encuentro chiste Y puedo burlarme Y puedo Soy campeona Imitando Me río De mí misma Hago mis shows Completos O sea, yo Vaya, mi hijo dice Mamá ¿Por qué no te cansas? O sea, y el día que estoy quieta Va y me empuja ¿Estás bien? O sea, él sabe quién soy Y no pierdo esa capacidad De divertirme todos los días Y me encanta Y así soy Entonces yo creo que Conociste esa parte de mí Sí, ese día la conocí Sí, esa parte de mí Y dije Ay Ay Oigan, me lo vamos a pasar Puedo ser muy atractiva Claro Ahora que estamos en tiempos De época electoral Yo también puedo ser Muy buen partido Ah, claro Por supuesto Yo puedo votar ahí Y a mí me gusta Votar tres veces El mínimo Y no está vendido No, no Este voto no está vendido Y este Yo quiero conocer la urna Ay No, ya A lo que vine A lo que vine A lo que vine Oye Bueno, bienvenidos a todos Gracias Lo vamos a pasar padrísimo Lo vamos a pasar increíble Ya lo saben ustedes Pásenla bien Esa es la idea De que conozcan a Erika Y de que Platiquemos un poquito Con ella Tómense algo Lo que quieran Cada quien Tómense un cafecito Un no sé Lo que quieran Nosotros vamos a tomar Fíjense Riunite Lambrusco Que se los había ya mostrado Otra vez Está buenísimo Es de origen italiano Bien, qué padre O sea, con la tapa Roscas lo abres así Es súper, súper práctico Ah, está más fácil Sí, tiene un sabor Afrutadito ¿Quieres? Sí Perfecto Pues si ya estoy aquí Ya tengo mi llamado Me voy de aquí a mi casa Claro Aquí te sirvo un poquito más Porque es muy ligerito Es que es súper ligerito Este, tiene Es ligeramente burbujeante Es como para una reunioncita Así a gusto Familiar O cuates Lo que sea Mira, ve cómo me sirvo Sí Mira, a ver Pruébalo Pruébalo A ver Pero a los ojos Jordi Ah, ya ves como Ya ves como Sí quiere la votación Sí quiere la votación Oigan, bien frío Está riquísimo Para una reunión Fresquecito No, qué cosa tan deliciosa Está bueno, ¿verdad? Es peligroso ¿Mande? Está peligroso No, fíjate que no Porque no lo sientes Y cuando menos piensas No, hombre, Jordi Yo acá echando ya desmadre De la botella, ¿no? Pero bueno La verdad es que está Está delicioso Sí, está Bueno, pues salud, ¿no? Salud Salud Por lo que platiquemos ¿Cómo besas en la vida real? Pues dicen que bien Pero, ¿qué haces? O sea, como que todo el mundo Tenemos un algo Que nos gusta mucho hacer Cuando tú besas bien ¿Qué haces? Sí soy de las que miran los ojos Pero sí soy de las que lo cierran Ajá O sea, no me gusta estar ahí Por gente que se queda Con los ojos abiertos, ¿no? Y este Y a veces a mí me gusta Dar el beso O sea, no esperar A que se lancen Ajá Desde muy chava Y soy muy besucona Soy muy de tocar Y de abrazar Y de sentir amor Y beso rico y largo O sea Ay, yo igual Fíjate Te lo juro No, no, te lo juro Que no es Hasta que se ve El chicle de la saliva No, pero bien Creo que bien Creo No sé Entonces, sí para ti Seguramente habrá otras Pero pues no sé Y luego de pronto Hay unos que no saben besar ¿Qué te ha pasado Si querías ¿Qué huevo este cuate? Te cae Pues sí Lo que tú dices Como que poquita lengüita Y como Como apretado No sé Feo Sin chiste Sin sentimiento Ajá Sin pasión ¿Sabes? Sin calentura Sí, exacto Por decirlo así Se puede decir esto Ah, claro O sea, como Como por besar Como que no les enseñaron No supieron Les faltó feeling Ajá Y este Y de repente dices Ay Pero hay unos que sí ¿Te gusta que te apretujen? Sí Así que Sí, claro Y que me traten mal Ahí me quedo Ahí me quedo Donde me dan la nalgada Ahí me quedo Aquí, aquí, aquí Dale Finalmente Soy de una generación Que me gusta eso Yo creo que a todas las mujeres Nos gusta sentir Al hombre O sea Y el hombre que no da nalgada Pues como Ya no, ¿verdad? No sé si ¿Has tenido que pedir una? Así de Güey, aunque sea una nalgadita No friegues Trátame tantito mal O sea, déjame enamoro Alguien que me haga celos Y que me haga numerito Y que discutamos Porque también dicen ahí Que los que se pelean Se quieren O sea O que los que se quieren Se pelean O sea El cambio de opiniones Y de pronto que Se haga el enojado Y entonces yo trate De convencerlo Y termines con un final feliz O sea, también eso está padre Oye, a ver Teresa de Jesús Buenfil López ¿Dónde está el Erika? No me llamo Erika Era así una vez ¿Tenemos tiempo? Sí Uy, mi verdad Estás con nosotros Era así una vez Que mi mamá Fue a Europa Fue a Europa Y le tomó la foto A una niña Que era muy parecida a mí Y entonces ¿Tú le habías nacido? Yo había nacido Pero entonces Cuando yo ya estaba más grande Jugaban mis hermanos A decirme Que yo era adoptada Y que mi mamá Me había traído de Europa Y me confundían Enseñándome esta foto Y que mi mamá Sí me había traído Y la foto de verdad Era una niña muy parecida a mí Yo siempre fui muy rubia Y me hacían llorar Y entonces Pasaba el tiempo Y entonces yo le decía A mi mamá Que me dijera Cómo se llamaba Mi verdadera mamá Era una historia real O sea, tú realmente Lo sufrías Yo realmente lo creía Y entonces No, no es cierto Y un día mi papá dijo Tu verdadera mamá Se llama Erika Ok ¿Cuántos años Estamos hablando? De unos 6, 7 años Ah, es un poco Gandaya la broma Ya claro Entonces jajaja Y entonces cada vez Es que eres adoptada Entonces bullying De los hermanos No sé qué No, no es cierto No es cierto Mijita, no llores Pasa una guila por el mar Viene la niña a México Y entonces Por sugerencia De una manager Que era la misma manager En aquel entonces De Daniela Romo Y Daniela Romo También se llama Teresa Y entonces mi mamá Dice Esta señora Tiene algo con las Teresas ¿No? Y le sugiere a mi mamá Que me cambie en el nombre Y yo dije Pues me voy a llamar Como mi verdadera mamá Se la regresaste Y entonces Yo soy mi verdadera mamá Y tú dijiste Erika Erika Al principio Estaba entre Michelle Paola Y Erika Ok Y entonces Michelle Pues se prestaba Que fuera un hombre extranjero En aquel entonces Que fuera algo más No sé que Erika Casi no, ¿verdad? Pero bueno Y luego Paola No, pues porque está Paola Cusi Y tampoco Y entonces este Le habló a mi papá Para preguntarle Y le dije Papi Me quiero llamar Como mi verdadera mamá Erika Dijo Sí, ponte Erika Como tu verdadera mamá Ya sabíamos la broma Era como un chiste privado Y tú eras Entonces dices Que eras como la más relajienta Porque siempre que te he conocido Eres así, relajienta Siempre era la más relajienta La más traviesa La que le saqué canas verdes A mi papá Este El chinchulín Que brincaba ¿Qué era el chinchulín? El chinchulín Mi papá es yucateco Era yucateco Y entonces me ponía apodos De Este ¿Cómo? ¿Qué hablan en Yucatan Maya? Y entonces Este era un chinchulín Que era Un animalito Un chapulín Y entonces Yo era muy necia Era muy pegada a mi papá ¿Te acuerdas De alguna travesura cañona Que le hayas hecho a tu mamá O a tu papá? Sí, claro ¿Qué? Había un comercial En la televisión De un oso negro Y salía una güera Bailaba Al final Cha, cha, cha Y entonces yo hice Cha, cha, cha Y me tiré un pun Pero le doy en la cara A mi papá ¡Ay! Yo estaba chiquitita Y me corretea ¡Grosera! Que no sé qué ¿Cuántas veces Te he dicho Que no estés En la De mi reca Porque nomás Había una tele Ok La del cuarto de los papás Ok Y entonces Váyanse a su cuarto No era de Charmín ¿Verdad? Cha, 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 Charmín No, era de un oso De un vodka Ok Este Y entonces Este ¿Qué no escarmientas? Y entonces Yo siempre le he contestado No me sé quedar callada Dije ¡Es que no sé qué es escarmentar! O sea Y entonces ya Lo dejaba como sin palabras Nunca me quedé callada Me acuerdo de otra Que mi hermana es muy Frágil Por no decir débil O sea La acosaban o la buleaban Porque siempre ha habido bullying Y lloraba Y yo La defendía Y entonces me acuerdo que En la esquina del ¿Tú más chiquita? Sí, claro En la esquina del colegio En el que estábamos Porque Antes los niños Podíamos andar en la calle Y entonces mi mamá decía Las espero en la paletería Entonces nos salíamos Y todos los niños Estábamos en la paletería Esperando a nuestras mamás Para que no hicieran La fila del colegio ¿No? Para recogernos Y entonces mi hermana ¿Por qué estás llorando? ¿Quién te hizo llorar? Pues me agarro paletas Y les empiezo a agarrar paletas ¿Sí? Sí, a mí me valía gorro O sea De verdad Arrebatada ¿Atacabas con el parque Que tuvieras? Sí, arrebatada O sea Todavía hasta la fecha ¿Se acuerdan? Es que me defendías Digo, pues sí O sea Sí, claro Y hasta la fecha Sigo siendo igual O sea ¿Tú qué? Y me enfrento Y confronto a la gente Y soy guerrera Y no me sé quedar callada Oye Esa pregunta Perdón Esa travesura Que me platicas Del osito Del chachachá Esa situación Me lleva a otra pregunta ¿Era una familia pedorra? Porque Es que hay Yo no soy pedorra Pero es que Es que hay tipos De familias Hay quien Se los va al baño Y hay quien juega Y se los revienta Nosotros jugamos Y tápense y huélete Claro Es que eso es padre Y soy gente normal O sea Qué aburrido Voy al baño Y echarme un pedo Pues mejor quédate en el baño O sea Sí, pues sí Es que hay gente que sí hace eso Yo creo que no Pero ya descubrí gente así No me lo has hecho Enfrente de los novios Porque sí me parece Como penita ¿No? Bueno, cuando ya hay mucha confianza Ah, sí Ya guerrita Ya guerrita Sí Pero Pero Ay, me acordé de un momento Cuéntame, cuéntame Y entonces Este Si el tápate y huéletelo El fúmatelo Yo de la casa Soy la menos Pero si Ay, sí Qué casualidad No, ¿eh? No soy un pedorra ¿No? No No Porque como Yo sí, caray ¿Sí? Pero soy feliz Soy un pedorra feliz Contento Que voy por la gente Por la vida De que sea una vieja del alto Pedorraje Sí Eso sí Eso sí Pero no Son más pedorros Dos de mis hermanos Déjame el saludo Y creo que me están viendo Saludos Saludos a tus hermanos No vamos a decir nombres Pero bueno Solo tienes dos hombres Y una hermana Por eso O sea, los dos hombres Los dos son pedorros Saludos por ustedes Oye ¿Y cómo empiezas En el asunto De la actuación? O sea, estabas muy chiquita Sí, estaba muy chavita Y entonces En esta tele Que te digo Que solo había una De tamaño de ese cuadrito Una nadita Entonces yo me acostaba Porque montaría Hace mucho calor Entonces yo me acostaba En el piso Y entonces veía la tele Así como grande Y porque hacía mucho calor Y en el piso Era como fresco Y salía las telenovelas Y entonces salía Una telenovela Edith González Y entonces yo le dije A mi mamá Yo quiero ser Como esa niña Y entonces mi mamá Me llevó a Monterrey Me llevó a Monterrey A la televisión De Monterrey Y empecé a hacer cosas Como infantiles En un programa De revista Como los que ahora Hay en hoy Pero era En Monterrey Sí, pero ya era ayer ¿No? Era ya muy ayer Muy ayer Sí, ya También hoy Este Entonces Yo iba A hacer una sección De niños Y en esta Sección de niños Yo hacía como Entrevistitas de niños Y todo Y entonces como que Lo mío era la cámara Pero la que llevaron A hacer pruebas Fue a mi hermana Pero mi hermana Es más tímida Y entonces le dio pena Y dijo que ella No quería eso en su vida Estaba más grandecita Y ya tenía Y entonces le decían Lo que tenía que hacer Y yo me desespero Detrás de cámaras Y entonces yo me atravieso Y le digo Es que ya nos tenemos que ir Y entonces dijo Dijo el productor Quiero a esa Y entonces dije Ay sí, mi sueño ¿No? Ya Y entonces así empecé Quítate hermana Quítate Yo voy a hacerlo Y ya me quedo En el programa Ok Dije La niña no va a poder Porque está chiquita No hombre agárrense Ahora cállenla Ahora cállenla Y estabas feliz Y estaba muy feliz Y era una lata Porque había que llevarme Todos los días ¿Cuántos años en riesgo? Agradezco a mi mamá Unos diez Puede ser Diez años ¿Cómo es una niña De diez años famosa? O sea Era así como que Llegabas a tu casa Y era No Fíjate que no Yo lo tomaba como juego Porque yo tenía que cumplir Con mis obligaciones Del colegio El problema era Que en el colegio Te empiezan a reconocer Y era como incómodo Y a mí me chocaba Que tuviera una distinción Porque era una niña Que salía en la tele O sea Yo quería seguir Siendo una niña normal O sea Como que no identificaba Que la televisión Podía generar Este tipo de Atracción Y atracción Y fama Y en mi casa Me acuerdo que me leyeron La cartilla Y me dicen Aquí sigue siendo Una más Igual que todos Entonces Yo no sabía Si ganaba dinero O no Cuánto dinero Sabía que había dinero Y luego Por ejemplo Anunciaba unas papelerías Y entonces Te pagaban Pero había un intercambio Y entonces Te dejaban entrar A la papelería Y escoger lo que quisieras Y yo agarraba Un cuaderno Un lápiz Y un borrador Y en lugar de agarrar todo O sea Hazte eso tonta Hazte eso pendeca Y entonces Mi mamá Dicía No más eso Y los dueños De la papelería Me decían No más eso Es que no quiero Yo tengo Y entonces Ellos mismos Armaban una cajita Un paquete Para llevarme O sea Como que me decían Puedes agarrar Y o sea Como que yo La parte de la fama Y del dinero Y eso Como que siempre Lo tomé Como muy relajado Hasta la fecha Sigo tratando de ser Una persona Lo más normal Y lo más real posible Ok Oye Y después estuviste De Bueno Con el tío Gamboín No Con el tío Rodolfo Ah ¿Quién es el tío Rodolfo? Un tío Gamboín En Monterrey Ah Ok La versión regia La versión regia Igual Igual Y luego vine aquí A ver al tío Gamboín Pero el tío Gamboín No tenía una niña Con él O sea Él estaba solo Con sus juguetes Vine de invitadita Y ya Pero yo tenía Mi programa Con este señor Que se llamaba Rodolfo Guzmán Ok Tío Rodolfo Oye Y en la escuela Cuando tenías esta fama Y esta Es que si Llama la atención ¿Era padre O te molestaban? A mí ¿Alguien te hizo algo feo? No Nada Pero No me encantaba O sea Yo lo tomaba Como un trabajo Y luego si me pasaba Que por ejemplo El día del niño Contratan a la niña Para que vaya A un evento infantil De otra escuela Y entonces ese día También había La fiesta infantil De mi escuela Y entonces yo Me enojaba con mi mamá Porque no ibas Porque no iba No Y entonces me decía Mi mamá Te prometo que Cuando termines este evento Nos pagaban O lo que fuera Yo cantar Con cepillín Digamos Cantábamos O lo que sea Te llevo de regreso A la escuela Entonces yo llegaba Pero ya se habían acabado La botanita Ya se habían O sea Ya no me estaban esperando Pero entendían Pero yo lloraba Y entonces yo Yo lloraba Porque en ese momento Yo no quería ser famosa Yo quería estar Con mis amigas Es muy difícil Este Este nueva vida Cuando estás tan chavita Yo admiro Ahora los niños Son adultitos Y entienden Y tienen muy claro El ser artistas Yo no Yo lo tomaba Como un juego O sea Me gustaba y ya Pero no entendía Esta otra parte De que requería La fama Y el Los contratos Por fuera Y demás Que empiezas A generar Por ser famosa Oye Ponte a pensar Por favor Ahorita vienes De un llamado De Televisa Bueno de una locación Ponte a pensar De hoy A esos primeros días Que estabas haciendo El programa en Monterrey O sea Te imaginaste alguna vez O sea Piensa en todo lo que ha pasado Yo sé que es imposible Pensar en todo Pero piensa De hoy Que grabaste A esas primeras veces Que grababas En Televisa Monterrey Es impresionante Que hayas estado Siempre vigente Desde ese día Piensa eso Sí Mira me estás Haciendo pensar En eso Nunca me imaginé Que el sueño Fuera ser tan largo Y que Y que mi capacidad De resistencia Fuera tan amplia Porque es una carrera Que requiere De una coraza Muy grande Que la entiendo ahora Pero de una lucha Y de una De una carrera ¿Sabes? O sea Yo empecé niña Sin imaginar Lo que iba a pasar Y seguía insistiendo Y entonces viajas a México Y entonces dejas a tu familia Y entonces no tienes dinero Y entonces tu familia No te apoya Y entonces tú luchas Tocas puertas Tocas puertas Tocas puertas Y pasan muchas cosas Y pasan muchas cosas Y pasan un chingo De cosas buenas Y muchas malas Pero ahorita que me pones A pensar No lo 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 asimilo Y me sigo sintiendo Esa niña Con las mismas ganas ¿Sabes? Perdón No, no Pero me Me tocaste a la niña ¿No? Que es frágil Y que nunca lo pensé Hasta ahorita que me estás haciendo pensar en eso Está cabrón Porque resistir está cabrón Y defenderte Y salir adelante Y gastar zapatos En los foros En los escenarios Y con hijo Y sin hijo Y se muere la mamá Y se casan los hermanos Y a veces te perdes eventos Y ahí sigues Y sigues Y sigues Es una carrera ¿Ha habido algún momento Desde esa niña En el foro Hasta ahorita Donde has dicho Ya valió O sea Así como de repente Un empresario puede entrar en bancarrota Y diga Perdí todo Que tú digas Se acabó la carrera Y ya no sé para dónde ir Y ya no me llaman Sí, varios Varios momentos he tenido De esos ¿Y es fuerte? Horrible Porque aparte No sé hacer otra cosa Y hay momentos En los que dices Pues no sé hacer otra cosa Ha habido varios Cambios En la misma empresa Salen jefes Entran jefes Entran nuevas generaciones Entran nuevos productores No de ahorita De toda la vida O sea No lo de ahorita Y volver a empezar Y volver a empezar Y entonces Este Había un señor Muy importante Que se va de Televisa Que es Víctor Hugo Farrin Y de pronto Toda la gente Que estábamos con él También sufre Este Esta salida ¿No? Y Y dices ¿Y ahora para dónde? No había más que Televisa Oye Después de tantas telenovelas Este ¿Te acuerdas Cuántas veces Te has casado En una telenovela? Todas ¿Todas? Todas las novelas ¿Todas te has casado? En todas Menos creo en una En la última Creo que no Pero me he casado Hasta de Ruca Hasta Ya en Amores Verderos Ya Ruca Y yo casándome Y me han casado En todas Bodas chiquitas Bodas grandes Medio bodas El civil O lo que sea Pero en todas Me he casado En la vida real ¿Te querías casar? Sí ¿Y es raro? O sea Es raro Haberte casado Es rarísimo Pero mi amonita dijo Es de mala suerte Ponerte azares Antes Siendo soltera Si no es para casarte Y dije yo Ay Yo creo que me metió la idea O me echó la sal O cayó un rayo En ese momento Y ya Dije Ay no estás loca Dijo No te pongas azares Nunca más te vuelves A poner azares Y en todas Las novias se ponen azares En las coronas Claro Por supuesto Y este O en aquí O el chavo O en algo Tienes azares Entonces sí Entonces pues yo creo que eso Pero no sé Es raro Es raro Entonces es muy chistoso Porque Cuando Nicolás Yo cuando Yo me casé Cuando estaba embarazada En la novela Que estaba haciendo Me casaron embarazada Y el productor Disfrutaba muchísimo El momento De casarme Embarazada Y inventó Que mi personaje Se embarazaba Entonces me fui a probar Mi vestido de novia Estando embarazada En la vida real Y yo lloraba Cuando viene la grabación Llorabas en la vida real En la vida real Y porque te veías Y decías Madre soltera Sin casarme Y entonces yo me acuerdo Con vestido Con vestido Y azares Y azares Y entonces yo me acuerdo Que le digo a la chica De vestuario Tómame fotos Para que Tómame fotos Esto nunca lo he dicho Dice mi mamá Mira allá está Un barco Se ve muy bonita La foto Entonces yo me hago El vestido así Se ve mi panza Y me toma la foto Y esa foto La usé mucho tiempo Para decirle a mi hijo Mira yo me casé Embarazada Y me fui en ese barco Con luna de miel Con tu papá Era mi cuento Para que mi hijo viera Que yo sí Me había casado Y desde el momento Que tomaste la foto De la vestida De la novia Decías quizá la necesito Exactamente Claro que ya sabe La verdad y todo Pero en ese momento Para que no lo atacaran Él tenía una foto De su mamá Vestida de novia Pues a mí se me hace Algo precioso Pero ya pasó Claro Pero se me hace Algo precioso Se me hace algo De una mamá Que cuida Que quiere cuidar A su hijo Yo le quería cuidar Su corazón Claro No no Eso es 100% válido Y ya pasó Y lo viví Lo lloré Y mi mamá Ponte ponte Y me casé con azares Con ramo Y toda la cosa ¿Dónde estaba la foto? ¿En qué parte físicamente De tu casa? En la sala Como todos Que ponen su foto ¿Ya la quitaste de ahí? Ya Ok En ese lugar En ese mismo lugar ¿Te gustaría Que hoy hubiera una foto Donde si te hubieras casado? ¿O es algo que no te importa? No, ya no No, ya no No, ahora tengo fotos Con mi hijo Por todas partes Soy una mamá orgullosa De lo que he logrado Este Estoy a todo dar Estoy Ya la brinqué Diría por ahí Ya me da hueva Ya no Ya no No sé Tendría que llegar Alguien que le dé Directo al corazón Pero pues está lleno De parches Entonces va a tener Que atinar Sí, sería como Sí, encontrar Pero esto significa Que es un gran filtro Para encontrar Una persona muy buena Exactamente ¿Te parece bien? Exactamente ¿Te parece bien? Vamos a hacer rápido Un refil Para todos ustedes Para que Gracias a toda la gente Si les está gustando Denle like Denle Compártanlo Y sobre todo Suscríbanse Que eso nos ayuda muchísimo Muy bien ¿Te parece bien? Sí, claro Refil rápidamente Y regresamos Refil Oigan A ver Les quiero presentar La hora ganadora De Nestlé Les va a fascinar Están increíbles los premios Están muy fácil participar Y muy fácil ganar Fíjense Solo tienes que comprar Productos Que estoy seguro Que consumes todos los días Seguramente muchos ya los tienes De esa hora O sea Cada hora Hay un nuevo ganador Está increíble O sea que cada hora Le puedes entrar Están entrando Miren Yo ya registré Mis productos Aquí están Ya los tengo a este lado Ahora tú ¿Qué esperas? Vuelale ¿Tú qué esperas Para registrar los tuyos? Recuerda que puedes participar Las veces que quieras Las que se te antojen Las que tú gustes Y mandes Claro Evidentemente Con diferentes tickets Para ganar ¿Qué? Bueno Pantallas HD Una es pantallas Que te vas a ir de espaldas Dos Smartwatches Padrísimos Tres Estas freidoras de aire Que todo el mundo queremos Hoy en día Y muchísimas cosas más Así que Vuelenle Registen su ticket Ya lo saben Y sus productos En Bodega Urrera Y Nestlé ¿Cuál ha sido tu personaje Más entrañable? Así que digas Este no hay manera Que no lo hubiera hecho O sea, por favor Si tuviera que hacer uno solo Haría este Amores Verdaderos Yo creo De Victoria Balvanera Mira, hice muchos Muy padres Tengo telenovelas Que quiero mucho Como Amor en silencio Marisol Tres mujeres Hay novelas Que llevo en mi corazón Y recuerdo Con mucho cariño Pero Amores Verdaderos Fue como un premio Como un premio Por muchas cosas Que me habían pasado Y por momentos En los que De estos momentos Que dices Que parece que ya no Fum Llega este premio A la vida Y creo que Fue un personaje Que la gente Lo quiso Que la gente Lo recibió Desde el principio Que fue una telenovela Exitosa Que ha sido una novela Que dejó mucha huella En mí Y en el público Entonces creo que Qué bueno que lo hice Ay, qué bueno Pues felicidades Qué padre Ahorita que mencionaste Amor en silencio Yo amé Esa telenovela De verdad La amela Y hasta la cancioncita Amor en silencio Sí saliste después Con Omar Fierro Sí, claro En el Ahí nos enamoramos Amor de telenovela Oye, qué padre eso Y este ¿Cómo es el amor De telenovela? O sea, es Me parece muy lógico Por el tiempo Que están juntos Por ser los protagonistas Por el contacto físico Y por la química que haya Y es como un embeleso ¿Sabes? Es como un sueño Porque aparte Te pintan al galán Deseado Y entonces es una confusión Entre la realidad Y la ficción Yo creo que a ellos También les pasa Y entonces te ves Todo el día Y entonces te ríes Todo el día Trabajas con él Todo el día Y sales de que Estoy enamorado Y sales de que Te gusta Y son novios Y entonces Te encantas Y aparte Pues estamos guapos Y estábamos Muy bien Y pues de pronto Pues somos novios Pues somos novios Y ya ¿Y qué pasa cuando ya Uno sale del foro? O sea, ya se acabó La novela Muy bien Ya todo rollo Y tú y yo somos novios No, se rompe el encanto No sé por qué ¿En serio? Está muy chistoso Bueno, a mí me pasó O sea, que ya lo ves en pan Sobre el TV No, no Como que se rompe la magia Y como que cada quien Por su camino Y como que pues sí, pero no Y como que se rompe Un poco la magia ¿A ti sí te pasó Que te enamoraste De los protagonistas? Sí, yo sí Porque muchas dicen Yo jamás, yo jamás Yo jamás Yo jamás Y tú Sí, 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 sí No, no todos Con Santa Marina sí, ¿no? Sí, pero fue muy cortito Fue como Como también un flashazo Y tan tal ¿Y pasó lo mismo? De repente como que Se acabó el encanto No, no, no Fue toda la novela Fueron una semana O sea, fue muy corto Ok Sí, no, no fue durante Toda la telenovela No, no duró toda la telenovela De quien estuve enamorada Y nunca me peló Yo, enamorada Así, no enamorada Pero ya, volteame a ver Ya, quiéreme Fue de Alexis Ayala No me digas Sí, y él lo sabe además O sea Y me encantaba Y Pero no, no Fui No fui como No le gusté No le llené el ojo ¿Y se lo dijiste? No, pues era obvio Era obvio O sea, más Más obvia no podía ser Y lo sabía ¿Nunca te la aventaste? No tenía novia No, él tenía novia Y entonces esta telenovela Fue tres mujeres Y entonces al principio Siempre tuvo novia Y yo no Entonces termina la telenovela Y tardan en ponerla al aire Cuando la ponen al aire Se vuelve un éxito Entonces nos trajeron de regreso Para pegarle capítulos Y crecerla Entonces ya cuando regresa Ya no tenía novia Yo ya tenía novia Maldita Entonces ya no Y entonces nos gustábamos Nos llevábamos muy bien Y nos queríamos mucho Pero ya pasó Ya había pasado Ese flachazo que yo tenía Él siempre tuvo novia Él siempre tuvo novia Oye, yo recuerdo Que tu mamá siempre estaba contigo Sí, me escapaba Aunque no me diera permiso Eso se iba a decir O sea, a eso iba O sea, es como Tienes a tu mamá todo el tiempo Cuidado y tal Y tú tienes al galán De la telenovela que quieres Y pues amor en silencio En silencio Pero sí vamos a echar unos gritos Sí, claro No, no Yo me escondía Y me escapaba Y hacía mis travesuras Sí, fui tremenda Pobre mi madre Sí, claro Por eso cuando me salga Que fue tremenda Pobre mi madre Cuando Nicolás me haga travesuras No voy a poderle decir nada Porque yo también hice las mías Y le tienen que pasar cosas Como me pasaron a mí Y este Pero sí hice mis travesuras ¿Te le escapabas con los galanes? Claro Me subía en un avión Y me iba Y le decía que estaba de locación Claro ¿Ah, sí? Sí, claro Claro Si iba a Monterrey A mis hermanos Y ella que si iba a Monterrey Yo me iba a Acapulco O me iba a Las Vegas O con el galán que tuviera en turno Varias escapadas Fueron con Oscar A ti Ajá Y ella Y mentía Claro Claro que sí lo hice Oye, y tu mamá te hablaba Pobre mi madre Así te hablaba No había celulares Era la ventaja No, no Pero te hablaba así de Erika Tú eres una niña Teresa 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 es ya regaño Teresa Eres una mujer Y tienes un cuerpo muy bonito Sí Y ese hombre No, ojalá No me decías así ¿Qué te decía? Todo lo único que quieren es comerte Ay, claro Es norteña O sea En ningún momento Me iba a decir Mi hijita No animada ¿Qué no ves? ¿Cómo te ven las tal gotas? Así te dice No era mi mamá Oye En ningún momento Hijita en mi vida Mi mamá no tenía piedad Mi mamá no conocía la ternura O sea Mi mamá no conocía la palabra no Todo era así Punto O sea Y mi mamá Te decía las cosas como son O sea Mami Se me viene el escote Todo el mundo te va a voltear a ver ahí Y no te quiero decir la palabra Pero lo decía Y entonces O sea No era sutil Para nada O sea Cuando yo salí embarazada Yo decía Voy a decir algo grave Pero dice ¿Por qué me quedé embarazada? Es imposible Entonces ¿Por qué cogiste? Puta madre O sea Sí O sea Pero sí te lo decía Ella se dio cuenta primero Que yo que estaba embarazada No me digas Claro Porque Sí pues las mamás son No Estábamos en una locación Vuelvo a lo mismo Y entonces Yo llevaba Pues mis toallas Y las puse en un cajón Y entonces De eso de que Oye mijita ¿Te bajo la regla? Entonces muy temprano En el room service Y a mí me dio mucho asco La comida ¿Ves? Estás embarazada No Es que se me antoja Lo que venden Había una cafetería Tipo Starbucks En la parte de abajo Y entonces vendían Como una ensalada Y un sándwich Que me encantaba Como un sándwich No es que esto No lo quiero desayunar No Tú estás embarazada Insistía 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 Y la regla No llegaba Regresamos a México Nada 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 Me empiezo a aterrorizar Y entonces Me dice Te traje un regalo Y dije De veras Y me trajo Una prueba de embarazo Y entonces Así como de casi Casi aquí Enfrente de mí Claro Casi Casi Háganle pipí Mija Y me hice mensa Y le decía Por favor Que me bajen Que me bajen Pues sí Y me hago la prueba Y tan tan Entonces yo le dije ¿Qué crees? Ya sé Fue todo lo que me dijo Esta mamá tierna De las películas Su ternura La manifestaba De esta manera Ruda Abrazaba Besaba poco ¿Abrazaba mucho? Abrazaba mucho Amaba que me fuera A currucar con ella Y a mí Hacerlo Pero no era Una mamá Así que bárbara Que tierna Porque yo soy muy tierna Yo soy muy cariñosa Yo soy muy juguetona Con Nicolás Yo lo chuleo mucho Y todo Mi mamá sí Pero no tanto como yo Era más fin seca Luego nos divorciamos Digo yo Porque le digo Ya no quiero seguir contigo Entonces yo me salgo De la casa Y digo hasta aquí Y me agarro mi carro Y me salgo A vivir a una ¿A qué edad? De 28 a 29 Me salgo Ya no quiero nada Y agarro mi carro Y entonces yo estaba Grabando novela En ese entonces Entonces me acuerdo Siempre tengo una maleta De telenovela Donde traigo todas Mis cosas a telenovela Y entonces ya no aguanto más Quédate con la casa Quédate con todo Quiero hacer mi vida Prendo el carro Y me voy ¿La casa era tuya? La casa es mía Sigue siendo mi casa Pero vaya Era mía Le dije No me importa Yo tenía un cutlass Prendo el carro Y me voy A un hotel Que está aquí En Perisur Y ahí me quedo Sin nada Con mi maleta De la novela Y yo tenía El novel siguiente Y entonces Yo hablo por teléfono Pues no había celulares Yo hablo por teléfono A producción Y les pido Que me den llamado Un poquito más tarde Que porque había tenido Un problema Y me cruzo a una tienda A comprar desde calzones Y ropa Para llegar a grabar Es que tuve un problema Y nadie sabía Que yo me había peleado Con mi mamá Fuertemente Y entonces mi mamá Me decía Regresa Y no regresas Y no me encontraban Porque aparte No había celulares Entonces no había manera De localizarme Pero ella sabía Que yo estaba en el foro Entonces me estaba esperando En el foro Y entonces yo doy la orden De que no la deje entrar No ¿A tu mamá? A esa señora Que me dio la vida Que no entre Y entonces Sergio Jiménez Que estaba conmigo En la telenovela Que era director Le dijo Marta No puedes entrar Este Erika No quieres verte Y entonces le piden Que se salga Y entonces ella se cansa Y se va a la casa Y lloraba Y si es un dramón familiar Y entonces yo ya no podía Seguir pagando hotel Y entonces ya me tenía ubicada Me sigue Fue una cosa horrible Y entonces ¿Cuánto tiempo habrá sido Más o menos esto? De que estabas tú En el hotel una semana No Me quedé tres días en el hotel Y entonces yo le hablo A otra segunda amiga Y le digo ¿Me puedo quedar en tu casa? Porque mi mamá Ya me tiene ubicada O sea yo no quería regresar A mi casa Hasta que mi mamá Se fuera Punto Y entonces me voy A casa de esta amiga Marta Velázquez Y ahí me tiene Y entonces Lavaba mi ropa Entonces yo les pido A la gente de vestuario Que me presten ropa Porque llegaba un momento En que pues no te vas A comprar todos nuevos Claro Lo que me acuerdo Que sí compré Fue cosas personal De uso personal Y o sea Todo un súper Tuyo ¿No? Hablo a la casa Y entonces me dice Mi hermano Me dijo Ya nos la vamos a llevar Y fue un dramón Y se armó el show Y chalala 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 Y se la llevan A Monterrey Viene mi papá Por mí Finalmente Les digo Dónde estoy Llegan a Televisa Entonces ya les digo Dónde estoy Y me digo Yo no entro a mi casa Hasta que no se vaya Mi mamá Y me monto en mi macho Y me divorcen Y mis hermanos La convencen Dicen Ya no quiere O sea Entiende Suéltala un poco Y a esa edad Me sueltan Un poco Como de 28 A 33 Decidí Empecé a vivir Ya sola ¿Le daba a tu mamá Miedo? ¿Que te pasara algo? No Era un Como un matrimonio Estaba muy pegada Sí Estaba muy pegada Había un Una necesidad De estar conmigo Un control Obviamente tu mamá Lo hacía Buscando tu bienestar Pero te estaba asfixiando Llega un momento En que hay edades En los que llamo Y hay gente Que puede ser muy controladora Yo he sido En alguna etapa De mi vida Muy controlador Y eso no es bueno Porque controlar a alguien Cansas a la persona Sí, cansas Y eso lo viví Y ya Superada En algún momento Como que yo escuchaba mucho Que eras muy consentida De Televisa Sí Por ejemplo ¿Así de? Sí ¿Qué? Que tenías El camerino más grande Ay no Eso no es cierto Bueno Decían así que No, ya tienen Su super camerino Ay qué bueno que crean eso Pero no Pero no Que te dejaban Entrar en el coche A Televisa Eso sí Que tenías un coche rosa Sí, también No es cierto Tenías un coche Como la Barbie Como la Barbie Guía Claro Soy la Barbie guía Claro Cuéntame tu coche rosa Sí, tenía un carro rosa ¿Por qué no? Lo mandaste Lo mandaste a pintar rosa Yo me quería comprar mi carro Y entonces Siempre me gustan Como carros raros Y entonces fui a comprar Un carro deportivo De escapotrable O convertible Como se diga Y entonces En ese momento ¿Qué marca de coche era? Era un Ford Y entonces estaba el Cougar Y estaba el Thunderbird Hablando de marcas Tenías billete Y entonces Yo no quería el Cougar Me acuerdo que eran los más caros Yo no quería el Cougar Y yo quería el Thunderbird Porque yo decía Que el Cougar era de señor Sí, es cierto Y entonces veo un Thunderbird Con quemacocos Y entonces le dije Oiga señor Y me lo podrá pintar de rosa Y entonces el de la agencia No, sí, es en serio Pero de agencia Soy la Barbie guía Y entonces Y entonces Le traigo yo Sí, se lo pintamos de agencia Y entonces el señor dijo Que aquí soy Y entonces le llevé Como una camiseta Para que hace ¿Qué rosa? Rosa este, rosa este Rosa el otro No, pues este Un rosa pastelito Como muy tenue Pero si quedó ya Bien grandota Pues ya era un rosota Y entonces yo me fui de viaje Andamos en Europa Y entonces Ya regresamos Y ya nos iban a tener el carro Y entonces hablo a la agencia Y me dicen señor Lo pusieron de exhibición En el En el Ah, qué padre Y entonces dijo Ya venga por él Porque un señor Se lo quiere regalar A su hija de 15 años De hecho Hicieron otro igual Para la hija de este señor Entonces yo llegué Y me sentía rayada Y andaba en mi carro rosa Y entraba por la puerta Chingona Y yo ahí Ay, cómo no Oye, ¿ya no lo tienes? No, lo vendí Oye, ¿y lo vendiste rosa? No, lo pinté color vino Y se lo quedó uno de mis hermanos Sí, porque estaba cañón ¿No? O sea Imposible Imposible No, pues cómo O sea, no es tan fácil Pero un vino al blanco Claro Y o sea, a ver Ahí va en el cabo en fila Ahorita podría O sí ¿Y por qué sientes Que te consentían tanto? Digo, evidentemente Porque eres una actriz Muy importante y todo Pero Pero no todo el mundo Lo cuidan tanto Pues mira Siento que En algún momento Víctor Hugo Farrell Tenía como ciertas personas A las que él Procuraba Y era como sus estrellas Independientemente Que hubiera un cariño Pero ahí todavía no Porque yo estaba más chamaca Y siempre Fui como muy consentida No nada más de Víctor Hugo También de Don Emilio O sea No sé Les calla bien Daba resultados ¿Te acuerdas que empecé La entrevista diciendo Que eres una mujer Con mucho ángel? O sea, eso lo noté Yo creo que Me encantó Como lo dijiste O sea, claro Una persona que tiene Mucho ángel Que es sincera O sea, que es derecha Y que además Da resultados Verdaderamente buenos resultados Pues me cuidaban Pues claro Te cuidaban Y porque lo pedías Porque hay gente Que puede ser buena Pero como nunca Levanta la mano Pues nunca le da nada Yo nunca me quedo callada Yo si quiero algo Lo pido Claro Diría mi mamá El no ya lo llevas Vas por el sí O sea, en la vida Cuando crees Cuando naces Te dan unas fichas Lo cuenta mucha gente Una bolsa de fichas Y tú sabes Dónde apostarlas Pero todas tienen que decir Que sí No hay fichas Que digan que no Y hay que jugarlas O sea, yo no me quedo Con las fichas Yo no guardo nada Para mí Si lo vas buscando Vámonos, vámonos, vámonos Y lo que sigue Y luego hay momentos En los que dices Esta no, ¿no? Pues una de esas fichas Las usaste con Luis Miguel, ¿no? Bueno Sí No, no, no Volteate, chiquita Volteate Y vamos a platicar Vamos a platicar Sí Ay, pero luego van a decir Ay, es que Erika Habla de Luis Miguel Para hacerse promoción Y pues bueno Pregúntame A mí me dijeron Que alguna vez Que Ay, no Que Luis Miguel Va a hablar de Erika Para hacerse promoción No, no creo Que Luis Miguel Hable de mí ¿Quién sabe? Hay que esperar La tercera temporada Claro Bueno, no sé Si en la temporada Se brincó las fechas Ya lo chequeé Era si una vez Mi mamá tenía un novio Ah, ¿verdad? Y entonces me presume Y me dice Voy a ver a Luis Miguel En el concierto Y yo, ah, chinga Con fulano Y entonces En la mesa Que estaba yo Dos que tres personas Me dicen Ay, ¿qué pasó? No, es que mi mamá Va a ir a Luis Miguel No, pues yo también Yo también Y yo no iba a ver a Luis Miguel Y yo decía ¿Por qué todo el mundo Va a ir a ver a Luis Miguel? Yo quiero ir a ver a Luis Miguel ¿Por qué? Y aparte Rara vez Iba yo a un concierto Siempre estaba trabajando La chingada Y entonces Resulta que se atraviesa Como Semana Santa y Pascua Y entonces tengo libre Porque como dices tú Nunca he parado de trabajar Entonces me dan Este tiempo libre Y me voy a Monterrey Y entonces le hablo A mi mamá Y le digo ¿Sabes qué? Cómprame dos boletos Para Luis Miguel ¿Con quién vas a ir? Pues a ver quién se apunta Pero tú cómprame dos boletos En buen lugar Porque pues ya Que me vean que llegué Y entonces Llego a Monterrey Tú ya famosísima, ¿no? Ya muy famosa Al aire En ese momento Coche rosa Ya no lo tenía Ya era otro Ya había pasado el tiempo Y entonces Este Y entonces Y entonces Llego Y entonces empiezo ¿Quieres irme a Luis Miguel? No, ya lo vi Da que ir ahí conmigo Aparte Entonces tengo un sobrino Que se llama Ale Que está muy chavito En ese entonces Y le digo Ya sé que para ti es un señor Pero pues no quiero gastar el boleto Ándale tía Yo voy contigo Entonces ya vas al sobrinito Y entonces tía Que no te volteen a ver Porque eres muy famosa Sí, le dije Antes del otra Otra Nos vamos Antes de Claro De que se meta Y empiece en el otra Otra Tú y yo nos vamos Porque si no No me van a dejar salir Sí, y la mayoría De los artistas O la gente Pues que somos públicas Hacemos eso Hacemos eso ¿Verdad? Antes del otra Otra Vamos Nos salimos Y entonces Se llena Entonces yo estoy En primera fila O en tercera fila Me acuerdo perfecto Y entonces Empieza el show Levantan el telón Show Luis Miguel Y sale Y amor, amor, amor Y no sé qué Y se paran Y yo Siéntense Sentados Sí, o sea Yo no sabía Que se tenía uno que parar Siéntense Ah, pues me paro Y entonces Dije Estás viajando No me dejan ver Y entonces me paro En la silla En mi propia silla Y entonces veo al fondo A uno de las trompetas Que había tocado Con Óscar a ti Ok Tú lo conocías perfecto Yo los conocía Porque Óscar era cantante Si lo mío Los cantantes Y entonces le hago así Y entonces Él me hace así Y veo claramente Donde Luis Miguel Y no es mentira Hace así Y así Como que no Porque aparte Noto como Había mucha luz O sea Como el reflector Así hacia la gente Y entonces Me toca Y entonces Y entonces Me ubica Y entonces Él también me hace así Y me dice Tía Te volteo a ver Luis Miguel O sea Pero te ubicó De la isla de la tele Sí En Cérica Buenfil Obviamente Y entonces Y aparte Yo lo había conocido De chavito O sea Sabemos quiénes somos ¿No? Ah Ok ok O sea Ya se habían conocido Sí Claro Me quise tú Y así Y entonces Me volteo a ver Hijito Si no Pues Ay Que fregón Tía No sé qué Y me senté Y entonces Las de adelante Me volteó a ver a mí Y yo Pues a lo mejor ¿No? Y entonces Me dice Mi sobrino Vuelvete a parar En la silla Tía Y entonces Estaban De pronto Flash La chica De Likines Y me vuelvo Y me vuelvo A subir a la silla Y entonces Volté Y me dice Ya esa Ya fue con saña Ya Voy a probarle Estas Voy a probarle Estas chismosas Que sí Me está Volteando A huevo Y entonces Ya ves que de pronto Te echan el reflector Hacia la gente Y entonces Dijo Tía Ahorita Que están echando Los reflectores Me vuelvo a parar Casi no me noto Y de pronto Flash La chica del bikini azul Y me hace esto Y le digo Ya chingué Dice Ya me vio dos veces No yo ya Para mí estaba Lograda A mí me había visto Luis Miguel Yo ya Para lo mío En la noche Está chingón Ya Ya si yo O sea Ya no Ya para mí Había sido Me vio Y ya O sea Ya te avientas Todo el concierto Periódicamente Decía Tía ¿Qué te estás haciendo? Voltea a ver Y yo No Te estás confundiendo No creo No sé qué Viene el otra Otra Vamos Con permiso Vamos Porque yo no quería Que me saludaran Este Claro Y el autógrafo De tanta gente No, no Porque de pronto Es incómodo Para los demás Y vamos Entonces me estoy saliendo Y entonces Traíamos el chofer De mi hermana Y le hablo por teléfono Ven por nosotros Y a lo lejos Veo Donde vuelve a salir A cantar su última canción Y al mismo tiempo Me está sonando el teléfono Es verdad Te está buscando Luis Miguel Y yo les digo No es real Está cantando Dijo No, es que Cuando él sale Alguien dice Está Erika Buenfil En el público Localícenla Y cuando salen A buscarme Yo ya me había ido ¿Quién tiene el teléfono De Erika Buenfil? Entonces Mi cuñada Tiene un servicio De limusinas Y de vehículos En Monterrey Y ese día El chofer Fíjate que historia El chofer Que manejaba El carro De Luis Miguel Que era una persona Que tenía que hablar Inglés y español No había llegado Y entonces Va el hermano De mi cuñada Que a su vez Es muy amigo mío Que es Ángel Sordo No te estoy mintiendo En nada Entonces Escucha Y dicen Yo puedo contactar A Erika Buenfil Y voltean a ver a Ángel Ángel le habla A mi cuñada Y mi cuñada Me habla a mí O sea Pero cosas Y entonces le digo No es cierto Es que Ángel Está allá atrás Ángel Yo conocí a Ángel Y digo No, no es posible No es cierto No me estén mintiendo Están jugando conmigo Llegan por mí en mi carro Y en mi carro Me vuelven a marcar Y me dicen Estamos hablando De parte De Luis Miguel Este Y entonces yo creo Que es mi hermano Toño Y le digo Toño No estés jodiendo Toño Mi hermano Es muy bromista Y le digo Toño No me estés jodiendo Ya vamos de regreso a la casa Es más Voy con Ale Y Ale me dice Tía Es probable Y le digo No hombre ¿Qué te pasa? Es mentira Pero yo no sabía Que Ángel estaba adentro Yo no sabía nada De esta historia Claro Y entonces le dije Sí Hasta que me hablen Luis Miguel Está bueno Bueno Que me llame Pues sí Pues dije Es broma Vuelvo a contestar Y me contestan Amor 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 Y yo a ver Siguele cantando Y empieza a cantar No O sea Ni siquiera dijo Hola Amor 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 Y empezó a cantar una canción Y dije Bueno sí Y entonces ya me invitan Para Y entonces ya me pasa una persona ¿Cómo? Pero no te dijo Hola ¿Cómo estás? No No Amor Amor Nos vemos Nos vemos Y entonces dijo Ahorita te voy a pasar a alguien Porque traía el desmadre Y me pasan a alguien Y me dicen en dónde Pero espérame Cuando te cantó Te cantó solo a ti Estaba en el concierto Todavía amada No ya se había acabado el concierto Yo ya iba en rumbo a mi casa Y ya se había acabado el concierto O sea ya estaba a punto de llegar a mi casa Pero qué bueno que no escogió fría Como el viento No Imagínate No Amor 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 Y entonces Digo Ay no pues vuelta en U Y entonces Yo voy Todos querían ir Total ya llego Allí a Monterrey Al hotel en el que él estaba Y así fue como el primer encuentro Ok En Monterrey No creo que te haya visto ahí en el motor lobby O sea No No Te dijeron pase a la suite Presidencial De un hotel muy elegantioso Cuéntame cuando entras a la suite Entro a la suite Y entonces Pues obviamente es de dos pisos Bueno no sé si Todas ya nací Te conozco Conozco No sé si todas ya nací A lo mejor hay unas de solo piso ¿Verdad? Pero esta era de dos pisos Y en lo primero que pensé Es si Mi brasier y mi calzón Combinaban Muy bien A ver si traigo un jueguito Claro Es bien importante Chicas Pero que no siempre traen jueguito No A veces traes ¿Ahorita traes jueguito? Sí Ah Muy bien Muy bien Ah porque ya no me la juego Siempre traigo jueguito Ya siempre traes jueguito A menos de que sea domingo Vacación y la fregada No me importa Negro con beige O rojo con amarillo Me da lo mismo Ok Pero ese día yo decía Traigo juego Hago juego Tengo jueguito Y que no sean pinches Que estén nuevitos Porque uno tiene sus calzones Si te rotas también Ah claro Claro El aguadito El aguadito Sabroso Sí Ya cuando el elástico empieza a ser olando Porque son ricos también A todos nos ha pasado A todos Entonces Quien no tenga un pinche calzón No ha vivido Floco no ha vivido Exacto O roto Exactamente Un poco rotito Ahí te gusta Te gusta Y luego decís La madre ¿Traigo o no traigo? Sí, sí traía Ay gracias a Dios Bendito Dios Y entonces Ya me meto ahí al baño Y entonces yo traía una bolsa Pues una tipo Una bolsa muy chiquita Como de salir No traía Mi cosmectiquera Y entonces Pues una chineada ¿No? Y entonces yo estaba muy nerviosa Digo ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Bueno pues ya me senté Y él obviamente No déjate que hago aquí ¿Qué voy a hacer? Y entonces Ya mi mamá sabía Y entonces Este Mítin en la casa Todo el mundo ya sabía Porque ya Ángel se había encargado Ángel del Chopin Se había encargado De avisar Tranquila Se está en el Aquí Y entonces ahí estoy sentadita Y entonces Entonces ¿Dónde está? Obviamente se estaba Después del concierto Se estaba bañando Y demás No sé qué Y en eso Sale así como De su habitación Ya no había nadie Ya se habían ido No pero espérame Estaba como un mesanín Como un segundo piso Pero yo lo alcanzaba a ver Entonces no sabía Si aplaudir O si iba a volver a cantar Ay hola Hola Qué gusto Qué gusto Qué le dices O sea Hola Y entonces ya baja Y entonces qué gusto Qué guapa Obvia Obvio Obvio Obvi Obvi Y entonces este Oye que haces en Monterrey La plática La conversación Y entonces Dice que van a venir Unos amigos A cenar Y ya no va a estar sola A ver Seamos sinceros Dijiste Qué bueno que vamos a estar sola O chin Si quieres estar sola No Todavía me da No por lo pronto No por lo pronto No soy tan fácil Dame media hora Y entonces Me enseña como la suite Y entonces Ay la quieres conocer No pues que sí Y entonces Qué tomas Tequila Y entonces él se sirve Un tequilita En una copa Y yo Y me sirve a mí Entonces caminamos Y entonces salimos Como a la terraza De este lugar Y me enseña Pues su vista Que está muy bonita Y talala Y chocamos las copas Y al chocar la copa Se cae una de las copas Y se rompe Y entonces nada más Se queda él con su copa Y dije Ay qué tonta Dijo no Esto significa Que los dos vamos a tomar De la misma copa Ay detalle Y empiezan a llegar Las invitades ¿No? Y entonces me voltean a ver Ay O sea porque Yo no estaba en la lista Estaba de piña colada ahí Entonces yo De piña colada Te adoro Y entonces yo así Como de ya me quiero ir Porque no conocía a todos A unos sí Unas que venían muy obvias Y yo así como en mi jean ¿No? Mi jean y mis botas enlodadas En mi jean Y mi chamarrita de mi cepilla Y ya venían unas pero obvias ¿No? Y yo decía Bueno no importa Yo aquí estoy Él me invitó Nadie Yo punto Y entonces me dice ¿Conoces algún lugar en Monterrey? Y le digo yo Sí El Nirvana Y entonces Todos se empiezan a poner Muy nerviosos De que no habían reservado Para que Luis Miguel Llegara a un lugar Porque como que Previamente avisan Que va a llegar a un lugar Claro Y para que haga Para que todo esté Más fácil O sea la cena No iba a ser en la suite La clásica reservación La cena iba a ser en otro lugar Y tú recomiendas el lugar Y él recomendó el Nirvana Y entonces me dice Vamos Y entonces su gente Le empieza a decir Que no hay reservación Ni nada Y entonces me dice Erika ven Te voy a enseñar algo Y ahí sí Quiero ir a ver Y como que Se tenía una salida secreta Por O sea tenía como Una segunda salida En esa suite Y me dice Vamos a escaparnos No Y nos fuimos al Nirvana ¿Los dos solos? Sí Y entonces ¿Con las botas? Con mis botas ¿Y con el jueguito? Tará 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 Porque así es la canción De las botas Y entonces Nos vamos En el elevador ¿Y los dejan a todos ahí? Sí Y entonces Él le hace Le habla Tenía su radio Y le habla a Ángel El chofer Alcahuete Que no era chofer Pero que ese día Funcionó como chofer Y dijo Vamos a salir por la puerta De atrás Y nos rescate Y me dice Súbete 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 Y nos escapamos De todos Y ahí vamos Y entonces le dice Ángel ¿A dónde vamos? Y me dice Dile Ángel Digo Ángel Vamos al Nirvana ¿Se conocen? Yo no quería Que él supiera No Es que oí que le dijiste Ángel Yo no quería Que sabía Yo conocía perfecto a Ángel Y entonces Al Nirvana Al Nirvana Y entonces Ángel sabía Dónde era el Nirvana Finalmente Y entonces ahí vamos Y nos metemos Y nos metemos al Nirvana Y nos escapamos De Luis Miguel Pero De su gente De su gente Pero uno de sus De sus Guaruras Guaruras No siguieron por atrás Y entonces al bajarme Había un montón de gente En la entrada Porque era como El lugar de moda En ese momento Y entonces Dijo ¿Y ahora cómo entramos? Y entonces yo le digo Tú no sabes Lo que una rubia Con una sonrisa Puede hacer Y aparte Erika Buenfil Y aparte Que tiene Regia Famosa Regia Chingona Exacto Y entonces hago así Y me meto Y me sonrío Y me hacen así Pero no me habían visto Que venía con Luis Miguel Porque no llegó Esta parafernalia De la que están Acostumbrados Y le dije Ya nos dejaron entrar Y entonces Me toma de la mano Y entramos Y me voltean a ver ¿Y a quién crees Que me topé? A las viejas Que me criticaron Que estaban sentadas Adelante Claro La vida es justa Y tú de pronto ¿Qué haces? Háblale mi reina Que sí Mensas brutas Y entonces entramos Y entonces ¿Dónde? 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 Y entonces yo le digo Hay un segundo piso Y entonces nos suben Al segundo piso Y en ese momento Llegan todos los invitados Porque alguien dijo Que estábamos ahí Y empiezan a llegar Y entonces ya le llegan ¿Los invitados en la suite? Sí, hombre Y entonces Es un lugar Donde nos sientan Como en el piso Y alguien le saca Botellas de vino Y él saca De la bolsa La copa De tequila La que dijo Te dije que íbamos A tomar la misma copa ¡Ay, maldito romántico! Luis Miguel Eres un maldito romántico Deberías hacer dos Dizos que se llaman Romances 1 y Romances 2 Es verdad Lo que te estoy contando ¡Guau! Qué padre Muy inteligente también La pasamos bomba Y luego regresamos A la suite ¡Obvio! Güerita Y luego ya hizo Fue el día siguiente Y ya Nada más dime una cosa Fue el día siguiente Y ya pasaron por mí Y ya me llevó A pelar Esa primera noche Obvio se besuquearon O sea Ay, ya Muerta no estoy Y feo no es Y yo tampoco Claro, por supuesto Oye Perdón que o sea O sea Dormiste en la suite Evidentemente ¿Eh? Dormiste en la suite Sí Ajá Sí Y al otro día Ya no lo vi Yo me tenía que Yo estaba haciendo novela Siempre salgo con mis mamadas Dice mi mamá No Siempre salgo con tus mamadas Pero ese día no Ese día no Y yo soy muy dormilona O sea Yo soy madre A mí no la madre Quien es Yo estoy O sea Yo me duermo Oye Aparte estábamos bien desvelados Y emocionados ¿Qué fue más especial esa noche? Hacer el amor con Luis Miguel O dormir juntos Dormir Eso Es que dormir tiene Una Un extra Su magia O sea Hacer el amor puede ser fantástico Pero dormir toda una noche Abrazarse toda una noche Es algo lindo Es mágico Y aparte decir Puta ¿Dónde estoy? O sea Era como un todo ¿No? Claro Obviamente Ya me voy Me despierta él Porque yo estaba La princesa La bella dormía Y entonces ya Me arreglé y todo Y entonces yo Ya me tengo que ir Ay qué gusto Que no sé qué Que te lleven Entonces obviamente Cuando llegué Había comité en la casa ¿Les contaste todo? No todo Pero no todo Claro Pasa la vida Yo sigo con mi telenovela Y entonces El final de la telenovela Se graba en Acapulco Ajá Y entonces Grabamos en Acapulco Y entonces vienen A grabar un reportaje Del final de la telenovela Y entonces nos encontramos A Erika en las playas No sé qué Ponen el reportaje En la tele Pero para cuando ponen La tele Yo estaba en México Ok Y entonces Estaba con una sobrina Me acuerdo Y entonces me dice Está sonando el teléfono Ay le dije De la única manera Que contesto Es decirle Miguel Pero era bromis O sea Y era él Para decirme Para decirme que si estaba En Acapulco Me invitaba a cenar Y pues ya no estaba En Acapulco Ya estaba En México Y entonces dice ¿Cómo le podemos hacer? Y le dije Déjame organizo Y llego Y empieza a ver Cuéntame de toda esta etapa Coincidimos en la época Del antro No había donde bailar Y le vuelvo a decir que no Vuelvo a coincidir Ya ¿Por qué te clavas Con el cabrón Que no te pela? No lo sé Pero yo era esa Y entonces me voy ¿También conocido? Digo nada más Para tener una tristeza Sí Un hombre muy importante Ok Y entonces Me empieza a sonar el teléfono Y yo iba manejando La escénica Que ya sabes Que esta carretera Es peligrosísima Y cuando todavía Podríamos salir de noche Y entonces le digo No te voy a contestar Ahorita que llegue a mi casa Te contesto Y entonces está Marque, marque, marque Marque Y entonces ya Me insiste Y entonces me dice Nos tenemos que ver mañana Y entonces yo le digo Este ¿En dónde? No quiero Y empiezo a poner muchos peros Finalmente Habla alguien Intermediario Importante también Para invitarme A su yate Y digo Bueno, está bien Entonces ahí te va La princesa Al barco Y ahí empezamos Como a conocernos Y tal, tal Duró muy poquito Duró muy poquito ¿Te puedo hacer Una pequeña pausa? Vamos a hacer rápido Una pausa Vamos a hacer un refil Gracias a toda la gente Que está viendo Suscríbanse por favor Suscríbanse Que eso es algo Muy importante Que les agradezco mucho Y regresamos De volada Amigos ¿Han escuchado esto De digitalizar tu dinero? ¿Y eso qué rollo? ¿No? Como que mucha gente Se pregunta Bueno, les platico ¿A qué les suena a ustedes? No es que compren Esas monedas digitales No, nada de eso Ni al caso Fíjense Digitalizar el dinero Simplemente Es que el dinero Que tienes en efectivo Que tienes así En tu manita Donde sea Lo puedes tener Dentro de una app En el celular Así dentro del app Esto es AT&T Remo La verdad es que está Increíble Está padrísimo Es el futuro Más que el futuro Es el presente Ya Casi todo lo genial De internet Están de acuerdo Que cuesta Y la forma más rápida Fácil y segura De pagarlo Pues es con dinero digital Como que puedes comprar Bueno Los servicios Para contratar pelis O series Tiendas online El súper en línea Tus pagos de servicio De la casa Por ejemplo Si quieres mandarle dinero A alguien Y así Bueno Así me voy a pasar Horas diciéndoles beneficios Pero está increíble Porque todo está en tu celular El punto es que Bueno Es fácil Sencillo Simple Está increíble Tienen ¿Qué tienen que hacer? Solo descargar en su celular La app AT&T Remo Y comienza a usar tu dinero De forma digital Ya Ahora Estos chavos de AT&T Pensaron en todo AT&T Remo Pensaron en todo Porque también puedes elegir Que te entreguen Una tarjeta física Que puedes usar En cualquier lado Así es que bueno Descarga y activa AT&T Remo Ya Tu dinero En tu celular Producto y servicio Prestado por Broxel Entonces fue corto el tiempo Fue cortito Fue breve Y Y Quedó embarazada Oye Y cuando quedas embarazada Me dices que Tú sí te estabas cuidando Sí Digo Porque nunca puedes saber uno Bueno Sí sí puedes saber Te voy a contar un poco El antecedente Yo venía de estar Una gira de teatro Y entonces Yo le hablo al doctor Para mover mis días Y mis fechas Porque era muy incómodo Los periodos Y entonces me dice Síguete No pares las pastillas Hasta que llegues De tu gira de teatro Y entonces ya Las sueltas un poquito Para acomodar Tus días De menstruación Y entonces De repente Yo sentía Ya que me estaba cayendo Un poquito pesada La pastilla Que estaba tomando Y él me dice Retírala por un tiempo Un mes Y luego La regresamos Y empezamos Con otro tratamiento Porque esta pastilla Ya no te está funcionando Es muy normal Ese tipo de ajustes Con los quinecólogos Hormonales Exacto Y entonces Me dice No te preocupes Vamos a dejar Que llegue tu periodo Normal En el primer periodo No tomes Y en tu segundo periodo Vuelves a empezar A tomar otra pastilla Y entonces Perfecto Y entonces Digamos que yo estaba En este proceso Y estaba empezando A tomar el segundo tratamiento Pero Dice el doctor Que a lo mejor Estaba burlando de más Y que porque estos ajustes Y entonces No me sirvió la pastilla ¿Qué sentiste en ese momento? Cuando te das cuenta Cuando Si te das cuenta Miedo Terror ¿Cómo le voy a decir? ¿Por qué con él? Es con quien menos me imaginé Es con quien menos me imaginé Porque fue breve Me refiero No porque Sí, fue muy breve Y aparte no estaba planeado Y aparte yo me estaba cuidando O sea Falló la pastilla El El 0,001% Yo era parte De esa estadística De la pastilla ¿Sabes? Existe el 0,01% Probabilidad Yo era ese 0,01% Ok Este Se te viene el mundo abajo Te da miedo No quieres ¿Lloraste en ese momento? Sí, claro ¿Qué te dijo tu mamá Cuando te vio llorar? No, pues ánimo No pasa nada Habla con tus hermanos Y lo vas a tener Punto O sea Estás en muy buena edad Tuve un apoyo muy padre De parte de mis hermanos Y pues no pensé En ningún momento En no tenerlo Ok No pensé En ningún momento En no tenerlo Me dices En ese momento Este Bueno Pasan un millón de cosas Por la cabeza Y me dijeron Que la primera es Llamarle Al papá Para decirle Estoy embarazada Claro ¿Cómo fue ese momento? Él me llama Para invitarme A pasarme Para ir a una fiesta Valle de Bravo Seguían saliendo En ese momento Sí Y entonces Sí y no Pero sí Y entonces él me llama Para preguntarme Qué iba a hacer Ese fin de semana Yo recién rezaba En Mazatlán Y iba a haber una fiesta En Valle de Bravo Pero me dice Primero voy ahí Tengo que hacer Un viaje a Estados Unidos Y regresándonos Vamos Y entonces ahí le digo Yo tengo que decirte algo Y entonces le digo Ok Y cuando le dices ¿Qué te dice? Pues él no No reacciona Padre Se asusta un poco Y Se asusta un poco Más chico Más chico Todavía no estaba casado Un poco Sí Sí me cree Pero No pensaba casarse ¿Duda un poco? No Nunca dudó Pero ¿Qué vamos a hacer? Y entonces yo digo Yo decido tenerlo Y entonces él como que Se aleja No me dice nada Bueno Luego lo platicamos Y se aleja O sea No me dijo ni sí Ni no quiero Ni si quiero Ni nada Dijo Me encantaría verte A ver si mañana Y ya no lo vuelvo a ver ¿Ya no te vuelvo a llamar? No Lo veo yo Hasta que tengo Como cuatro o cinco meses Lo vuelvo a ver A ver No te llama el otro día No ya no Tú estabas esperando la llamada Desaparece, cambia teléfonos y todo Se cambian los teléfonos y todo Wow Qué fuerte Entonces ¿Cómo reaccionas tú Al día El día que te das cuenta Que el teléfono ya no es el teléfono? No, es desesperante Es desesperante No te lo imaginas Y entonces yo le hablo a mi familia No, espérame ¿No le habías dicho a tus hermanos? No A nadie ¿Tu mamá tampoco? No, nadie A nadie Y curiosamente A la primera que le digo Es a la chava de vestuario De la telenovela Porque le digo Voy a engordar Estoy embarazada Que por favor El productor no se entere Fue la primera Que le hablé a Gaby Y ¿Y si cuidó la información? ¿O la regó? Y cuidó la información Gaby Castellanos Me dijo No te preocupes Pero te aconsejo Que lo digas Lo más pronto posible Yo creo que ahorita Tú estás retratando Un momento Que desafortunadamente Muchísimas mujeres Han vivido Pero muchísisísimas Creo que hay muchas historias Que tristemente Han sido Han seguido La misma línea Yo no puedo Evidentemente Y mucho menos Voy a justificar a nadie ¿No? Pero lo que yo sí he aprendido O he ido conociendo En la vida Es que muchos hombres Ahorita que tú te preguntas ¿Por qué? ¿Lo han podido hablar En algún momento Tú y el papá? Sí, por supuesto Bueno, no sé Si yo voy a coincidir Ni tampoco te voy a preguntar Que me digas Que te dijo Porque también son cosas Íntimas de ustedes dos Pero hay muchos papás Que lo que sucede Es que no están preparados Que tienen miedo Que no saben qué hacer Otros que no tienen La madurez Para enfrentar el momento Creo que fue eso Otros que no va Con los planes De toda su familia Y no tienen la misma fuerza Para enfrentar a su familia Como tú Creo que fue un miedo También Y estaba muchado Y entonces Se anuncia el embarazo Todo el mundo Te pregunta ¿Quién es? Es una nota fantástica Para todo el mundo Porque es ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Tú guardándola al 100% ¿Quién sabía quién era? Además de tu familia Evidentemente No recuerdo bien Quién pueda Él, obviamente Una malena Y gente de producción De mi novela Algunos actores Que guardaron el secreto Sí, que tú confiabas así Que yo confiaba Pero así Que fuertemente Nadie No, nadie Ok Y entonces Va pasando el tiempo Él ya no te llama No, ya no me llama Y reaparece Como a mi cuarto Quinto mes Ok ¿Cómo reaparece? Ah, porque yo No paraba de marcar ¿A los teléfonos anteriores? A los teléfonos anteriores Que no me contestaba nada Y entonces Una amiga en común Lo conocía Y le pregunto Y me das un nuevo teléfono Y le dije Por favor Te lo suplico Que me des un nuevo teléfono Y me lo dio Y le marqué Y me conteste Me dice ¿Quién habla? Y le digo Soy yo Y él creía Que yo ya no estaba embarazada Y le digo Sigo embarazada Y quiero verte Y ahí lo veo Ok O sea Él no había visto Los medios No Ni nada O sea Él no sabía Ok Y lo ves ¿Se ven físicamente? Y entonces Me acuerdo perfecto Que me dijo Que no me preocupara Que él iba a estar al pendiente Y que periódicamente Iba a haber una comunicación Y entonces ya me sentí Mucho más tranquila Pero Y me preguntó Que si ya sabía yo Que iba a ser Y le dije Que iba a ser hombre Con esto ya estoy Del otro lado No estoy esperando A un esposo No Estoy esperando A alguien Que me apoye Un papá Ok Y se vuelve a perder Ok Otra decepción Entonces para ti Sí Ya Pero ya no era Ya no era Novedad O sea No estoy Yo lo que quiero Es que yo no Porque aquí ya está Mi hijo involucrado Claro Y entonces yo no quiero Que se diga Que mi papá Estuvo Estaba hablando De mi papá Yo Yo quiero Yo quiero Comentarte algo Muy importante Que para mí Ha sido Como mi consuelo Yo a ese hombre Le voy a dar Siempre le voy a decir Bendiciones Porque el mejor Regalo de cualquier Novio Que pude haber yo tenido Él me lo hizo No hay brillante No hay coche No hay casa No hay dinero Que ningún novio Me haya regalado Que el regalo Que Ernesto me hizo Nunca me molestó Se alejó Pero no me chingó La vida Es el papá De mi hijo Y me regaló Al ser más maravilloso Del mundo Y entonces yo Siempre 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 Le voy a desear Lo mejor A pesar De cómo Se haya portado En su momento Él sabrá Sus razones Si hoy O mañana O ayer Nicolás Se acerca A él Tiene Toda Mi apoyo Y siempre Voy a estar agradecida Eternamente De la bendición Que yo tuve De ser madre Gracias a él Como haya sido Jordi Claro Por supuesto Y yo defiendo A mi hijo Y defiendo A las madres solteras Y defiendo Mi postura Siempre Me ha costado Mucho trabajo Pero es el amor De mi vida Y él me dio La libertad De poderlo amar Y es para mí sola Y esa fue mi respuesta Es mi regalo Es para mí sola No se lo comparto No se lo comparto a nadie Muere mi mamá Y más para mí sola Y me ha costado Y me ha costado Un chingo Pero soy muy feliz Y soy muy orgullosa De un gran niño Me encanta Escucharte así Me encanta Escucharte tan feliz Creo que eso Representa A las mamás Solteras Que sí Se ven difícil Y que sí Es mucho más complicado Pero que también Tienen un gran premio Y es que sus hijos Siempre van a darse cuenta De ese gran doble esfuerzo Que cada madre Yo creo que sí Hizo Y cuando sale a la luz ¿Quién es? ¿Tú te sientes más tranquila? No Se vino Más complicada Se me vino el tsunami ¿Por los medios? Y por mi vida profesional O sea ¿Tuvieron miedo La gente que te contrataba De que hubiera represalias Y te quitaron trabajo? Sí O sea Yo No Pues doble chinga ¿No? O sea Está tremendo Entonces Yo estaba Miriéndome ropa Para hacer el final Para grabar una telenovela Y nos íbamos a ir de locación Y en eso me suena el teléfono Y me dice Una tía Y me dice Préndele Préndele a la tele Porque En ventaneando Van a decir tal cosa Y yo ¿De qué me estás hablando? Y entonces yo le digo Acerca No había videollamadas Y le dije Acerca el teléfono Yo estoy miriéndome una ropa Acerca el teléfono A la bocina A la bocina de la tele Y oigo donde claramente Y entonces a mí se me empieza a salir el corazón Y por qué lo dijeron Y quién lo dijo Y quién lo dijo Y quién lo dijo Y entonces ella Dijo estoy en condiciones de decir tal, tal, tal Y cuenta Y lo abre Y entonces yo llego a mi casa Y entonces ya me habla por teléfono ¿Cuánto tenía Nicolás? Pues unos tres años Tres años Más o menos Y entonces llego a mi casa Y me habla por teléfono La muchacha Y dicen Hay muchos medios afuera de su casa Y entonces mi chofer Me mete en la camioneta Y me echa unas colchas encima Para Unas chamarras Y me esconde Para meterme a la camioneta Encerrada Para que no me vean Bueno, ibas triste Pero calientita Asustada Sí No, asustada No estaba triste Dije llora Y entonces Llego a mi casa Sí, porque tenías que confirmarlo tú La única que podía contestar Y entonces llego a mi casa Y llora, ¿qué hago? Y llora, ¿qué hago? Y llora, ¿qué hago? Y entonces en ese momento Descolgo teléfonos Dormimos Y yo al día siguiente Tenía llamados desde la novela Siempre he estado trabajando Gracias a Dios Y entonces Tenía mi llamado Como a las tres, cuatro de la tarde Entonces la mañana Tenía libre Y estaba cocinando Pero pues aún no es hormonal Y uno dice las cosas Cuando le nacen Entonces yo no quería contestar El teléfono Y dije, cólganlo Y el primero que me marque Voy a hacer la declaración Y habló Javier Poza Bueno, una muy buena entrevista Me hicieron una muy buena entrevista Y ahí yo hablé Por primera vez Y confirmo que sí Que era él No, hombre, peor Se hizo el mareman Y llego a mi llamado No, esa misma tarde Doy una entrevista Para el programa Que se llamaba La Botana Hombre, peor y gel Ese mero Y luego Este En la tarde Tengo llamado O al día siguiente No me acuerdo ya muy bien Porque me lo cancelan No me acuerdo muy bien Y estaba sentada maquillándome Para decir Mérica, hoy es tu último día de llamar ¿Te llegan y te dicen? No, me hablan por teléfono Amablemente Para decirme Que había una instrucción Que ese era mi último día de llamar No me digas Y se me iba a pagar Pero que ese era mi último día de llamar Entonces ahí sí ya empieza a afectar No solamente en lo emocional Sino ya Porque ahorita Ya no supe por qué Pero pues me quedé sin trabajo Y para que me volvieran a dar trabajo Yo le dije No, hombre, me costó Horrible No me digas ¿Y nunca volviste a hablar Ya con Ernesto? Se desaparece en la vida Se desaparece en la vida ¿Te tocó alguna vez Que te sintieras incómodo Rara, excluida? En Monterrey Llegué un día embarazada Y como era madre soltera Me fueron y me sentaron en una mesa Porque daba como por vergüenza ¿Cómo? Sí Ay, señora La tenemos que poner en una mesa Porque esas personas Se levantaban y se iban Pero porque ya era público Tú eras madre soltera ¿Ibas tú embarazada? Sí Ay, qué ridículo Es, no lo puedo creer ¿En serio? Por Dios Qué pena que se haga eso En serio Y entonces ya a mí me daba pena salir Para ir al doctor O sea, porque la gente se quería Hacía cita a nombre de mi hermana Porque como decía yo Que iba a ser yo Sin estar casada En Monterrey ¿Cómo crees? ¿Sí? Quiero pensar que eso ya no pasa En ninguna parte de la República De este país No, pues espero que ya no Pero me pasó Por favor, no No lo puedo creer Ya de por sí es bastante cargar Una mamá soltera No, sí me pasó Y te estoy diciendo la verdad No tengo por qué mentirte No, claro No lo dudo ni un segundo ¿Sí? Viví momentos bien difíciles Pero ahora estoy disfrutando mucho Mi momento Estoy disfrutando mis logros Estoy disfrutando mi vida Estoy disfrutando mucho mi hijo O sea, todas estas experiencias Tan duras Han servido para Tocar fondo Y volverme a empujar O sea, nunca me he dado por vencida Yo creo que tu hijo Bueno, creo Estoy seguro Que Nicolás Se siente extremadamente orgulloso Y hay una cosa muy linda Que como la vida Te digo Yo siempre creo en los circuitos ¿No? Y yo creo que toda la gente Que nos está viendo Hay círculos Fíjate que impresionante Tu hijo nace Hay un momento Que ya no tuvimos tiempo De hablar de él En el Este Que te quitan tu exclusividad Después de tantos años Que tú te vas a llorar A tu coche A decir En la torre ¿Qué voy a hacer? Y resulta Que ese niño Que llega A tus 39 años Tal Ese que tú Te sugiere que hagas Que conozcas TikTok Y hace Que con el TikTok Otra vez se den cuenta Y se acuerden Porque lamentablemente Este trabajo es muy duro Así es Puede alguien ser Tan talentosa como tú Y quedarte sin trabajo El otro día Y de repente no tienes trabajo Porque está sonando mucho Tal chica nueva Que también tiene su momento Y tiene su Y se merece su momento Como lo tuviste tú Estoy de acuerdo O como lo tuve yo Pero Pero las redes Te vuelven A poner Otra vez En el aparador De todo el mundo Y entonces otra vez Vuelves a tener muchísimo trabajo Porque el talento Siempre lo has tenido Pero ¿Quién fue el primero? Tu hijo Sí, totalmente ¿Te fijas? Sí ¿Te fijas como este caos Que viviste tú Fue perfecto? Sí, claro Acomodó Acomodó Y lejos de De que sea algo Tal vez simple Y de que sea algo Criticable O no O bien hecho O mal hecho Me recoloca Y me hace Una nueva carrera ¿Sabes? Y algo de que no le das importancia De pronto se vuelve importante Y de pronto se vuelve Un nuevo trabajo Claro Y al principio Él digamos Me da el empuje Y me da Y luego ya me voy sola Sí, la idea Te da la idea Claro Porque sé que al principio Esta pena te daba Sí, completamente Para hacer los TikToks Y que te ibas a esconder A tu cuarto Exacto Y aparte me dice Mamá, no llores Hay redes Y le digo Mi hijito ¿Pero qué hago yo en las redes? Yo soy una señora Y yo veía Las cosas que él veía Pues puras Cosas de los chavos Que se tiran pasteles Y se avientan cosas Y digo Mi hijito ¿Cómo voy a hacer eso? No, pero hay de todo, mamá Y entonces él insiste Que yo meta las redes Mamá, pero es que las redes Y las redes Y las redes Y pues me meto las redes Digo, a ver Si me va mal No pierdo nada Y pum ¿No? Y pum La verdad, felicidades Yo respeto mucho A la gente Que se sabe reinventar Bueno, primero Una carrera como la tuya Esa cantidad de trabajo Ese talento Esa mujer siempre ahí Siempre presente Dispuesta a perder Una noche con el hombre Que todo el mundo Está buscando Para llegar a su llamado Al otro día Sí, literal Es real Bueno, la segunda noche Porque la primera Sí te lamentaste Eso sí, la segunda Yo tengo que ir Porque yo tengo llamado Y yo como le digo A Raúl Laralza Que no puedo llegar ¿No? Pero todo esto Todo esto La verdad Me da mucho gusto Conocerte Te respeto Y te admiro mucho Muchas gracias Mucho, mucho, mucho Erika Muchas gracias Y te respeto Y te respeto Por tu carrera Y por tu ángel Y por tu disciplina Pero te respeto Aún más Por ser esa mujer Que saca adelante A un niño Eres una mujer Que siempre me pareció Muy atractiva En muchos aspectos Una mujer guapa Eso ya lo sabemos Muchas gracias Hay una línea Mucho más fuerte Que leer en una mujer Que solamente ser guapa Y esa es la que yo vi Aquel día Y tú dijiste hace rato Ay, pero ¿cómo crees Este Yo Este O como decías ¿No? Con algún tipo Chico con el que saliste Yo estoy más grande O yo esto O yo Tal O yo soy mamá soltera Y dijiste ¿Cómo podría salir así? Pues te voy a decir ¿Por qué? O sea, podría salir Con una mamá soltera Primero porque es motivo De orgullo Porque una madre soltera Ha pasado por las peores Y por las mejores situaciones Porque una mujer soltera Porque una mamá soltera Sabe enfrentar las cosas Porque qué mejor compañera Que alguien que sepa Afrontarlas Que sepa Salir adelante Que de todo por alguien Si una mujer Sabe dar todo por alguien Como pareja También lo sabe dar Sí Porque una mujer soltera Es una naranja completa Este asunto De la media naranja Claro Es una tontería Una mujer soltera Una mamá soltera Es una mujer segura Y que sabe Y que sabe Que cualquier situación Puede salir adelante De ella Y yo creo que no hay Nada más Llamativo Interesante Y cautivador Que una mujer Que sabe salir adelante Porque es una mujer segura Porque tú eres una mujer Guapísima Pero tanto a ti Como a cualquier mujer guapa Y a cualquier persona normal Pues esto se nos va a acabar Sí, completamente Pero lo de adentro no La esencia nunca Y eso es lo que más Sirve de enamorarse de alguien Claro Así es que Yo En nombre de ti Y de todas las mujeres solteras Creo Que pocas mujeres Hay Tan atractivas Tan interesantes Y además Tan buenas Opciones Como mujeres Como una mujer Que ha tenido los pantalones De salir adelante Sola Gracias Qué bonito Te deseo toda la felicidad Ay, gracias No es mi intención Mi intención es Que te des cuenta De todo lo que vales Lo que eres Si yo Sé que no soy Hoy tu mejor amigo Pero espero serlo No sé si el mejor Pero vamos a entrar Dentro de ellos Porque seguramente Ha habido mucha gente Que ha estado ahí Siempre por ese título Pero si yo te pudiera Pedir hoy Algo Te pediría Sigue disfrutando Tu hijo Te suplico Que trabajes menos Para poder vivir más Y sé feliz Porque te lo mereces Sé feliz Sola Sé feliz Sé feliz Sé feliz Sé feliz Sé feliz con tus hermanos Sé feliz Sé feliz con un amigo Sé feliz con un amante Sé feliz viajando Pero sé feliz viviendo Porque te lo has ganado Sí Ya me toca Estás en el mejor llamado De tu vida Y tú decides Si lo tomas o no Claro Porque los otros Ya los cumpliste Todos Todos Con anda Y todo Y carta vestuario Y carta vestuario Disfruta tu vida Arica Sí Te lo mereces Ya me toca Sí, yo sé Gracias Gracias hermoso Gracias por todo Viste llorar Gracias corazón Que te vaya increíble Mocos y todo Gracias Hoy hablamos de mocos Y de pedos Y de mucho amor Y de mucho amor Muchas gracias Gracias Muchas gracias Gracias a todos Muchísimas gracias Si dije algo de más Perdón No, al contrario Muchas gracias Muchas, muchas gracias Y gracias a todos Que les vaya muy bien Que tengan un excelente Excelente día Semana Año Según cuando estén viendo esto Suscríbanse Eso es lo que más nos ayuda Gracias Gracias a ti Que te siga yendo muy bien Sí, primeramente Dios Gracias Gracias Nos vemos la siguiente semana Bye Chao Etianti Remo presentó